No quiero ser reiterativo, pero quiero en primer lugar felicitarlo de una manera muy especial, sabiendo que el puesto que ocupan creo que es un puesto muy visto, un puesto clave en el centro de nuestra sociedad. Hoy yo quisiera llamarles a la reflexión por unos instantes nada más. No me voy a extender mucho, quiero felicitarlo de manera muy especial por los dos años de labor, de trabajo, de esfuerzo que tiene en nuestro municipio. Dice que había una vez un rey, llamó a cinco sabios que tenía en su reino, eran personas inteligentes, sabios. Los hizo venir y les dice, sé que ustedes son sabios, inteligentes y yo estoy seguro que no me van a mentir.